A casi un año de la muerte de Yatsiri, pequeña de 7 años, la cual fue brutalmente golpeada por sus propios padres durante años, hoy Rafael N y Alejandra Virillana N, padre y madre de la víctima, así como Mónica Nasheli N, madrastra de Yatsiri, fueron imputados por un nuevo delito. El hecho se dio a conocer el pasado 21 de agosto de 2020 por toda la violencia familiar y abuso sexual que la pequeña tuvo que pasar, por lo que a un año de la detención de la familia, la Fiscalía General del Estado logró una nueva vinculación al proceso en contra de sus padres y madrastra por el delito de feminicidio. Yatsiri pasó internada cuatro meses en el Hospital de la Margarita. La pequeña había perdido un pulmón y tenía hemorragias internas en el estómago debido a los fuertes golpes que recibió por años. Fue este 21 de julio de 2021 que la Fiscalía de Puebla expuso ante el juez de control, material probatorio con el que logró determinar a los tres presuntos responsables por este nuevo delito, los cuales, hasta el momento, continúan en prisión preventiva esperando su sentencia. Con información de Juan Rojas, Meganoticias Puebla.